Música Queridos maestros y maestras, profesores y profesoras de la región Puno Ustedes están por celebrar este 6 de julio un día importante Es vuestro día y deben tomar en cuenta que las grandes personalidades que cambiaron el mundo Y dieron grandes ejemplos tuvieron como base de su desempeño maestros y maestras que lo formaron Y por eso hoy en esta celebración del día del maestro también afrontamos ese reto Cómo construimos el hombre andino y la mujer andina del futuro Cómo hacemos que los ciudadanos del mañana puedan ser responsables Puedan ser laboriosos, puedan ser eficientes, competitivos Y puedan pensar siempre en el bien común y buscar el bienestar de todos Esa tarea principalmente está en las manos de un maestro, de una maestra Y por eso también los niños y niñas que hemos sido hace muchos años Hemos tomado como nuestro ejemplo de vida a nuestros maestros Y ese reto de construir una nueva sociedad pasa por un maestro convencido Con vocación, que tenga la convicción de construir verdaderamente una nueva sociedad regional Queridos maestros y maestras El gobierno regional en este camino viene trabajando con el proyecto curricular regional En esta gestión estamos invirtiendo aproximadamente 100 millones de soles Para poder mejorar la educación Subimos de un 65% de cobertura de educación inicial a un 85% Este año estamos construyendo 85 jardines de infancia Y amén de otras infraestructuras educativas Pero también estamos preparando la construcción del centro de capacitación docente De nuestra dirección regional de educación Para que los maestros permanentemente puedan tener la oportunidad De prepararse más De introducirse en las nuevas tecnologías de la información y comunicación Que puedan aportar a una mejor educación Y por eso también este año Premiamos con 4.000 computadoras personales A los maestros y maestras Que tengan los mejores aprendizajes Y logren que nuestros niños avancen Y podamos subir algunos peldaños En la mejora de la educación En fin Queridos maestros y maestras Hay muchísimo que hacer Y realmente ser maestro o maestra Es el más alto cargo Que un ser humano En una democracia puede desempeñar Como lo dijo José Antonio Encinas El gran maestro de maestros Les deseo Un feliz día Y que estos grandes retos Nos ocupen En un diálogo permanente Para el futuro Feliz día Queridos maestros y maestras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!